Tengo fe Tengo fe Sin la luz no puedo ver Si en el horizonte se perdió Las negras sombras lo cumplió Llora mi corazón Estoy buscando tu rostro Señor Mi alma se aferra a ti En tus manos estoy Tengo fe Tengo fe Aunque el sol no brille más Tengo fe Sé que tu luz alumbra más Yo tengo fe Si las fuerzas se me bajan Yo tengo fe Tu poder a mí llegará Llora mi corazón Estoy buscando tu rostro Señor Mi alma se aferra a ti En tus manos estoy Yo tengo fe Yo tengo fe Yo tengo fe 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 Oh Tener fe Es creer lo increíble Tener fe es recibir lo imposible Tener fe es elegir a Dios por los demás Tener fe, tener fe Tener fe, tener fe Tener fe es mover ver el invisible Yo tengo fe Tengo fe Yo tengo fe 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 Tengo fe